Amigos del séptimo arte Perdón ¿Para qué fumas? Estás duro Hola Soy Johnny Y estoy en busca De una mujer Que logre comprender mis sentimientos Soy soltero Sé lavar, sé planchar y sé cocinar Y estoy buscando una mujer ardiente Que me pueda reventar la próstata Pero hay un pequeño problema Un pequeñísimo gran problema No, este no, este no Tengo una hija Que me jode Me ha dado de plazo 24 horas para conseguir una Una mujer Mira que mi hija Piensa que ya soy Pero felizmente He hecho este concurso de belleza Y no contaban He traído a estas chicas Pase una por una, por favor Un momentito Mi amor, vas a modelar de acá para allá Y si logras complacerme ¡Pum! De arranque nada más Sí Al toque Vas a ser mía para mí Ya Vamos a ver Pasa Espera pues Acá, acá, acá Yo te digo ya Digo ¿Luces? El otro se cayó Ah, se cayó el otro Hijito y papá Bueno Luces, cámaras, acción Ah Ay mamita Contigo no pasa nada Imagínate Si sin ganas Una noche de acción Tú y yo solos Al final le vamos a morir Los dos de pena Ay mamita Ponte payasito mejor Estoy desesperado No saben cuánto Porque Yo soy Johnny Y estoy en busca de una chica Jeje Full 100 Gua la la U la la Producto de Parma Modela a ver qué tal Mi amor Modela Modela Sí, para verte Qué linda Mira esta belleza Qué mujer Ya lo has puesto duro Al hombre ¿Sabes qué? Tú Tú has llenado La expectativa Que yo sentía Sí Tú vas a ser Ten esta flor Como símbolo De nuestro amor Tú y yo felices Esta noche Te voy a estrenar Ten esta flor Para ti No te olvides Sí Ah, el viejo Troco de la tijera Todavía no hay ganadora Johnny Ella es la ganadora Falto Falta modelar Me está provocando Creo Me está provocando Préstame tu espada Ah, no Yo no he venido a casa Ni un problema No te metas con ella Ella ya ganó Porque ella es el hombre Ven La mujer Abrázame Chocolaté Chocolaté He venido por algo ¿Por qué? Afuera hay un letrero Donde se necesitan chicas hermosas Bellas Con bonito cuerpo Así como yo Chicas así Que provoquen a un hombre Y tú no te metas imbécil Yo te digo Ahorita te quito dolente No vas a ver nada ¿Por qué has venido? A enseñarte mis cualidades artísticas ¿Me vas a enseñar? Sí, para que veas que yo soy mejor Te voy a ver, a ver Ponte para acá mi amor Pero ya eres la primera candidata A ser la chica de mis sueños A ver ¿Qué tal? No lo puedo creer Tú eres la mujer de mis sueños Hola amiga ¿Cómo estás? Te provoca verte a mí Tú eres la mujer de mis sueños ¿Yo? Sí La mujer que tanto soñé ¿Y yo? Puedes irte nomás Vete imbécil Vete, vete Vete Estás por las puras para acá Mira te quito los lentes Déjala tranquila Ven ¿Ves a quitarme a mi hombre imbécil? Ven Ven mi amor, por favor Ven mi amor, ven ¿Sabes una cosa? ¿Qué mi amor? Ya descubrí que tú eres la mujer de mis sueños Aquella mujer que tanto buscaba Aquella mujer que tanto extrañaba Solamente te pido Ven a mis brazos Así, mi amor ¿Me quieres? Te amo Así Me adoras Johnny ¿Qué pasó? Te amo, Johnny ¿Sabes qué? ¿Qué mi vida? Quiero darte un beso Quiero sentir esa sensación de tus labios Y hay que ir practicando Porque tú eres la mujer de mis sueños De mis sueños, nada más ¿Sé tus sueños, amor? Sí ¿Por qué? Yo soy Johnny Sí Sigamos Bésame ¿Cómo va a ser eso de tus sueños? Voy a cerrar también los ojos Porque quiero sentir tus labios carnosos Sí Yo también quiero sentir tus labios esqueléticos Solo quiero hacerte una pregunta ¿Qué? ¿Te lavaste la boca, cochino y miércoles? Para que tú sepas Me lavé con crash Crash, crash, crash No te demores tanto Pero, mi amor, ¿qué pasó? Has comido coca Siento olor a mágica, cancha Johnny Acá hay algo Hay algo Un mote ¿Tú? Carpencho ¿Te has atrevido? Por fin me he probado tus labios carnosos Me han incado tus bigotes, papacito ¿Tú me has besado a mí? Ay, no, es que no te besaba ¿Por qué te atreviste a besarme en este momento Que estoy tan desesperado buscando una mujer para ser feliz? ¿Yo qué soy? Tú no eres nada para mí Entiéndelo Ya terminó lo nuestro Pero Solamente quiero Porque yo soy Johnny Y estoy en mi Pero solamente te da un besito Nunca me diste besito, mi amorcito Suéltame Otra vez, bésame Destrózame, papacito lento Suéltame contigo No quiero saber nada Solamente con ella Porque ella Es la mujer De mis sueños ¿Ella es la mujer de tus sueños? Sí Más parecido espíritu Es gracioso Digo, no te vas a meter Porque ya estoy yo harto de insultos Así que por favor, contrólate ¿Qué, todavía tienes cara de ponerte así? ¿Qué, todavía tienes cara de ponerte así? Espérese un momentito Ya estoy cansado de que ustedes estén peleando Este imbécil no me conoces, este imbécil Hoy, ¿tú me conoces a mí? Tú no me conoces, te estoy hablando Por tu culpa no he terminado chaparle a mi hombre Mira, yo te digo, no te tengo miedo He visto todas las películas de karate y ya me he preparado Te estoy hablando, he visto a Chun-Norri, Buruli, Jackie Chan Te estoy hablando Tú habrás visto Pero yo he leído la historia de Manco Capas en Chirroca ¿No sabes dónde están parados ustedes? ¿No sabes tú? Ah, sí Estamos en Frecuencia Latina que va para arriba No se dice así No Se dice mucho más moderno ¿Cómo? Frecuencia Latina is a going hard ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, par de tontas! ¿Acaso así se dice? ¿Dónde? Se dice Frecuencia Latina Has escuchado un chaymán ¡Así! Y además, ¿yo por qué tengo que estar hablando todo eso? ¿Por qué tengo que estar hablando? No, me voy a convertir, imbécil ¿Me voy a convertir? ¿No te vas a convertir? Yo soy yo Y estoy en busca de... ¡Ah! ¿Qué cosa? Me voy a convertir, imbécil Conviértete, pié, conviértete ¿Qué cosa? ¿Dónde en el mismo? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No me sientes! ¡Ya estoy cansado de que ustedes estén pelando y haciéndome quedar mal delante de la gente! ¿Qué estará pensando toda la gente de nosotros, sobre todo de mí? que ustedes se paran peleando. Ya compitieron en concursos de pelota, de fútbol. Ya se pelearon varias veces. Ya no soporto más. Ahora sí, viene por partida doble. ¿Qué cosa? Se van a pelear en el lodo. Ustedes. Y la primera que gane, se va a ir conmigo, porque... Yo soy Johnny, yo estoy en vuestra. ¿Acá me voy a michar? Ahí, porque hay solamente una cosa que se dijo en el mundo. ¿Qué cosa? Tan solo barro lo formó. Yo y mi chau en huay, tú vas a pelear acá. Pero mi amor, ¿tú no vas a permitir que yo me meta? Es un asco, mi amor. Por favor. Acá te asesino, cujuda. Acá te asesino. Te lo vas a permitir que... Ay, no, es un asco. Entra, entra, vamos, entra. Pero ¿cómo voy a entrar ahí? Entra. Entra, 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 entra. Entra, entra. Hacen barra con ustedes, no se van a ensuciar, carajo. Entra, entra, entra. ¿Por qué no entras? Entra, entra, entra. ¡Ahí está! ¡Y ahora sí empieza la gran pelea, señoras y señores! ¡Esto es algo sensacional! ¡Ey! Agarra mi teta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La gran pelea! ¡Sando Khan y Culebrinis! ¡Culebrinis! 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 ¡Ahí está! ¡Mimim! ¡Mimim! ¿Te rindes? Sí, así me gusta porque yo soy Oni y estoy en busca de una chica. ¡Mimim! 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 ¡Mim ¡No te pongas duro, pe! ¡Así que haciéndome tragar barro! ¡Mírame para acá, mírame! ¡Hacándome tragar barro! ¡Unta! ¡Unta! ¿Acaso? ¡Hacándome tragar barro, no! ¡No! ¡Hacándome tragar barro! ¡Ahora pues! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Que me mire ese imbécil! ¡Hacándome tragar barro, usted imbécil! ¡Le haces tragar barro, cochina asquerosa, mudrosa! ¿Cómo vas a hacerle tragar barro? ¡La imbécil! ¡Y todavía me miras con tus ojos rojos! ¡Océan! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, no imbécil! ¡Adiós, no imbécil! ¡Adiós, no imbécil! ¡Escúchame! ¡Avanta, aguanta! ¿Tú qué miras, imbécil? ¿Tú qué miras? ¿Ah? ¿Qué te me vas a... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!